Muy buenas noches, esto es Rajando la Noticia. Les habla Ivon Sola, trayéndote las noticias más sobresalientes y a sus protagonistas. Y como todo noticiero donde reclutan a políticos que pierden como analistas y expertos, vamos a pasar con la sección más esperada por todos ustedes, Wanda Opinion. Adelante. Está lista. Ok, su Alteza, déme expresiones distintas. Distintas, qué bien. Ay, Dios mío, su Alteza. Usted da tanto en cámara. Usted tiene el histrionismo de Meryl Streep con la belleza de Grace Kelly. ¿Verdad? ¡Ay, fabulosa! Ok, su Alteza, ahora piensa en algo que le dé mucha risa. Mucha risa. A ver, a ver. ¡Pielizo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué graciosa! ¡Ay, qué genial! Ok, su Alteza, ahora piensa en algo que la ponga muy, muy, muy triste. Muy triste, a ver, a ver. Bueno, los que no votaron por mí porque ahora están chavaos. ¡Ay, Dios mío, su Alteza! Usted da tanto, ahora mismo yo tengo tanto dolor. Sí. ¡Ay, Dios mío, estoy tan triste, pero me tengo que recomponer porque le tengo que tomar la foto! Aunque es verdad, Felipe, a mí también eso me da mucha risa porque no votaron por mí y se les va la luz a cada rato. ¡Cojan ahora! ¡Ay, Dios mío, qué bueno! Permiso. ¡Ay, qué tremenda, qué graciosa! Usted debería tener su programa de televisión hace rato. Felipe, permiso. Sí. Permiso, estamos al aire. ¡Ay, disculpa! Y vos, lo que pasa es que estoy en una sesión con su Alteza y, Dios mío, ella da tanto y tanto. Es tan fotogénica que realmente no puedo parar. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Muy fotogénica. ¡Ay, bien fotogénica! Sí, su Alteza. Estamos en un shooting. No, Felipe, estamos en una sesión de fotos. ¡Ay, eso! ¡Su Alteza! Ok, vamos a continuar. No vamos a poder continuar, su Alteza, porque ahora tenemos que hacer su sesión. Ay, pero, Felipe, antes yo te quiero tirar fotos. ¿A mí? Sí. ¡Ay, qué honor! Párate aquí donde yo estoy. ¡Ay, qué honor! Para tirarte la foto. Ok. Cojo la cámara ahora. Ok. Voy a poner la cámara aquí. Para mirar el ángulo. Ok. Yo no tengo el garbo de su majestad, pero voy a tratar de dar mi mejor pose. ¿El qué? Una sencilla. Bien, bien, Felipe. Te voy a tirar, te voy a tirar la foto. Ok. Estoy lista, su Alteza. Venga. ¡Ay, Dios mío, qué orgánica! ¡Qué literal! ¡Me tiro con la foto! Así es, así es. ¡Ay, Dios mío, su Alteza! Usted se merece un programa de televisión. Usted se merece hacer un show en teatro que pueda hablar de todo el mundo que se titule... ¡Celo tuyo! O mejor, celo de otro, ¿verdad? ¡Ay, eso está mejor! ¡Eso está mejor! ¡Bien, bien, bien! Ok. Ok, su Alteza, por favor, salga ahora. ¿Para dónde? Salga a su derecha para presentarla. ¡Su Alteza! ¡Ay, Jesús! Este, su otra derecha, la otra... ¡Ay, Dios mío! ¡Su Alteza! En esa dirección, aquella dirección, esa dirección... Por favor, la próxima vez te tienes que expresar mejor. ¡Déjame llevarme esto para la sección! Ok. Bueno, déjame colocarme... Ok, ya estamos listos, Yvonne. Y ahora con ustedes, nuestra eterna gobernadora. Ella es su majestad, Wanda Basketball, música maestro. ¡Mírala! ¡Por ahí viene Wanda! ¡Ella es mi rayito de sol! ¡Mírala! ¡Mira cómo tiemblan! ¡Mira cómo tiemblan! ¡Siempre a terror! ¡Permiso! 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 Cinturita, cinturita ven acá, nene Ven acá, nene Ven acá, nene, ven acá Tú tienes una facilidad para hacer Exactamente el opuesto De lo que todos los demás están haciendo Se te meneaba el cuello, los brazos Pero tu cintura es como un barril Está frisado, no se mueve Dios mío, niño No me robó el show, ¿verdad? No, su Alteza Dios mío, qué talento para no tener ritmo Ni coordinación Sabe, sabe, sabe Sabe, sabe, sabe Ay, Dios santo, Jesús Felipe, ¿sabe por qué usó esa música? Porque usó esa música, su Alteza ¡Bum! Ay, Dios mío, qué susto, su Alteza Recuerde que yo soy paciente cardíaco Y que tengo plasión alta Es que lo que pasa es que estamos en el mes de Halloween Y ahora que lo menciono En el gobierno Hay mucho fantasma ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, qué graciosa! Definitivamente, su Alteza Que usted tiene que formar Tiene que montar ese show titulado O sé lo tuyo Sí, sí, o sé lo otro Sí, 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 sí Bueno ¡Ivonne! Diga Ya estamos listos ¡No! Ya Ya estamos listos, Ivonne Bien, saludos Exgobernadora no electa ¡Mírala de nuevo! Saludos, Ivonne Aquí estoy Lista para comenzar Como dicen por ahí Puesta para el problema She's ready No, Felipe Que lo que estoy es lista ¡Ay, eso! Bien, le pregunto ¿Qué opina de la marcha? Mira Todo marcha bien No, me refiero A la otra marcha La marcha contra Luma Mira, Ivonne Si yo hubiera sido gobernadora Luma no hubiera entrado Eso fue Pipo ¿Cómo se trae a alguien Para mejorar y empeoramos? ¿Cómo tú traes a alguien Para que solucione los problemas Y los dañan más? Mira, lo voy a decir En arroz y habichuelas Rice and beans No, Felipe En palabras fáciles Para que la gente me entienda Eso Es como que a mí Se me daña la nevera Y llama a un técnico Y él viene Y también me daña el microondas ¿Entendiste? Eso no puede pasar Ay, mi neva No, Felipe Que eso no puede pasar nunca Ay, eso Yo le digo a Luma Que si en el 2024 Yo salgo gobernadora Mi primera orden va a ser Fuera Luma Get out No, 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 no Felipe, lo que les voy a decir Es que se vayan para acá Cuando yo era gobernadora Nunca se iba a la luz Porque usted es luz Su Alteza Usted brilla con luz propia Gracias, Felipe Pero no me vuelva a interrumpir Perdone, Su Alteza Hable a destiempo Ella me puede regañar Pero ustedes no Es que, Su Alteza Me voy a retirar De su campo visual Me voy a mantener Lejos de usted Para que no me pueda ni ver Todavía te veo Con el rabito del ojo Bien, ahí no Pero no hable Y no respire por 60 segundos Uno Dos Tres Ay, siento que te estás asfixiando, Felipe Felipe, puedes respirar otra vez Y puedes regresar a tu posición Pero no me mires Gracias por su perdón, Su Majestad Bien, ¿qué nos tiene que decir Del plan de ajuste Que quieren firmar el gobernador Y los populares presidentes De la Cámara y el Senado? Mi pregunta es ¿Por qué no se hizo Una auditoría de la deuda? Yo no entiendo ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no se buscó A todos los que hicieron Las cosas mal? No entiendo ¿Quién pidió prestado? Sabiendo que no se podía pagar Yo me hago estas preguntas profundas ¿Por qué no se auditó la deuda? ¿Por qué cuando comes salchichón Se te amarra la lengua? Nadie más hace esas preguntas, Felipe Ay, Dios mío, esta furibunda Es que yo me molesto ¡Bien furibunda! Mira, si yo fuera gobernadora Pero eso estaría No entiendo Exactamente Eso mismo que ¿Dónde están? Bien, ahorita usted mencionó Sobre el 2024 ¿Usted cree que se va a enfrentar A Pedro Pieluizo O a Jennifer González Que dicen que está velando la güira? Pues que no inventen Porque si ella está velando güira Yo la voy a tirar de tres ¡Gulú, gulú, gulú! Para adentro Mira, a mí me dicen por ahí Wanda Curry MVP hace rato No, Felipe Es como el jugador ese Que es el más valioso ¡Ay, eso! Pero de que Jennifer va a correr Va a correr Esa tiene ya hasta los tenis comprado Ay, Felipe Tengo un chiste Ay, certeza Dígamelo ¿Cuál es la marca de tenis Que usan las hormigas? ¡Fila! Porque siempre están en fila ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buen chiste! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ay, Dios mío! ¡Su Alteza Maravillosa! Buenísimo ¿Quién usted cree que será El candidato de los populares? Pues mira Está Charlie Está el Tostito Está el Dalmao Pero mira Los tres juntos Nos hacen uno Tú los metes en un afterizer Y sacas una batata Y no lo agiten mucho Porque entonces salen dos Y el nati muerto De la lugar O Victoria Ciudadana Pues no sé Pondrán a coger pela Nadal Así que a mí me huele Que yo voy a dar pela Virazón Excelente ¿Algo más que nos quiera decir? Sí A todo ese pueblo arrepentido Solo les digo Tranquilos Ya falta poco Su Salvador Está en camino Su Capitán Márden Va por ahí Excelente Muchas gracias Ex gobernadora No electa Bien amigos Esto ha sido todo En Rajando La Noticia Nos vemos la semana que viene Buenas noches Subtitulado 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 Subtitulado